¡Ábrete! Bueno, lo primero, felicitaros el año a todos. Espero que hayáis pasado una Navidad de la hostia. Yo me he pasado toda la semana que tenía de vacaciones en enero metido en la cama porque he pasado una gripe horrible, pero bueno, así es la vida de hija de puta, quiero decir. Pero bueno, hoy estoy bastante motivado porque vamos a hacer algo que yo creo que os va a gustar, ¿vale? Que tiene que ver con un tema que es muy recurrente, que me preguntáis mucho por Instagram y también ahora por YouTube, por el último vídeo, porque hay alguno ahí que he metido tímido y tal, y es el tema de los caballitos, ¿vale? Muchas veces la gente me pregunta, joder, quiero aprender a hacer caballitos, o cómo aprendo a hacer caballitos, cómo se hacen los caballitos... Yo es un tema personalmente que intento evitarlo porque al final dar un consejo a alguien, aunque sea con tu mejor intención y que pueda acabar en que tenga un percance, pues no es plato de buen gusto, ¿sabes? Aparte tampoco es algo que se puede hacer en la vía pública, hay que hacerlo en recintos privados... Entonces es un tema un poco peliagudo. Lo que vamos a hacer hoy es una plataforma para hacer caballitos de manera segura y que pueda aprender cualquiera. Entonces yo tengo unos cuantos colegas que les quiero enseñar con esta plataforma. Yo quiero mejorar mi propia técnica, ¿vale? Porque yo soy una persona que siempre hace los caballitos a gas y tal, el control del freno, lo que se hace para poder tocar matrícula y demás, pues no lo tengo dominado y es una cosa que me gustaría aprender. Importante, además, al final del vídeo voy a sortear, tanto aquí en YouTube como en Instagram, que podéis usar vosotros esta plataforma, ¿vale? Que podéis aprender a hacer un caballito o que podáis perfeccionar vuestra técnica, lo que queráis. Además, pondré la moto y todo en un recinto privado, por supuesto. O sea, que yo creo que es un algo chulo que os podéis llevar y demás. Así que, bueno, tengo la gas baja aquí ya, que es la moto que vamos a utilizar, aunque la plataforma la voy a hacer regulable, ¿vale? Para que pueda adaptarse a cualquier altura de rueda y los agarres de los ejes igual voy a hacer que sean adaptables. Y nada, os voy a enseñar la moto y comenzamos. Bueno, esta es la moto, una Gas Gas F 2,5 originalmente, de 2003. Aunque la veáis bastante bonita por los plásticos personalizados y demás, la moto es de 2003, ¿vale? Lo que sí está subida es a 300 centímetros cúbicos. El cilindro que lleva es de 300 en vez de 2,5. También llevo el separador de la válvula de escape y alguna cosa más, ¿vale? Pero bueno, eso es poco relevante para lo que nos importa. Lo que tenemos que construir es una plataforma con ruedas, por supuesto, que vaya agarrada al eje y permita a la moto subir pero no volcar hacia atrás. Bueno, para la mayor parte del chasis voy a usar acero, pues a cuadrados de acero de 40 por 20, ¿vale? y unos 2 milímetros de grosor. Y nada, he hecho unos cálculos rápidos de cómo quiero que sea la estructura, así que voy a empezar a cortar los perfiles. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a comenzar ahora con lo que serían los brazos de las ruedas, ¿vale? Entonces esto lo voy a hacer en tubo cuadrado de 25 y nada, tenemos que cortar 4 piezas por brazo, o sea, 8 piezas en total. ¡Gracias! 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 Bueno, ya tengo punteados los soportes y esta es la pinta que va teniendo Bueno, pues estos serían los brazos extensibles que van a permitir regular la altura Como esto es un cacharro entero que no tiene suspensión, ¿vale? He elegido ruedas hinchables, aguantan 200 kilos cada uno, ¿vale? Y lo más importante es que tienen rodamiento en el interior ¿Lo veis? Vale Entonces, es de 20, vamos a usar tubo de 20, pero este tubo en vez de ser de un milímetro y medio que lo normal de grosor Lo he cogido de dos, ¿vale? Pues la rueda va a ir muy baja, tal que así Y lo que voy a hacer es Con unas arandelas de métrica 20, se las soldaré aquí Y es lo que hará el final del buje, ¿vale? Por así decirlo Y en el otro lado, pues agregó el agujero y meteremos un arandela y luego un pasador que bloquee la rueda Y yo creo que puede quedar bien ¡Gracias! 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 Bueno, chavales, bienvenidos a la Zona de Pruebas! Tenemos ya el Cacharro pintado, que lo ha pintado Adri como habéis visto. Al final lo hemos pintado entero de negro, porque el naranja era muy feo o lo que había elegido y no me ha dejado adri pintarlo de ese naranja le he puesto también una chapa bastante chula atrás remachada por si te caes para atrás te sueltas del todo que no cae que no se te cuele el culo ahí se te raspe y nada vamos a enganchar la moto y vamos a probar bueno primera prueba ya verás tú el castaña no 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 ¡Abrete! 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 ¡No he puesto la cincha! ¡Abrete! 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 ¡Abrete!